Tus tardes de sábados y domingos no serán las mismas, ya que a partir de las 5 de la tarde, el cine mexicano vendrá de vuelta a RTG. Cautívate de grandes filmes de la época dorada del cine mexicano que marcaron la gloriosa época del séptimo arte en México. Cine mexicano en Radio y Televisión de Guerrero. Sábados, 5 de la tarde y domingos, 9 de la mañana. RTG. Todas las voces, todas las miradas.